se pueden crear componentes de estilo react usando python vamos a ver si esto es cierto react país una librería que nos permite a través de python poder escribir componentes muy similar a como lo tenemos en react sin embargo ya que te metes al sitio web a ver un poco cómo funciona esto te vas a dar cuenta que no es exactamente la sintaxis que tenemos en react la sintaxis se parece más a si tú quieres crear componentes en react pero sin utilizar jsx lo cual pues si son componentes pero sin el jsx la verdad es que se ve bastante feo e incluso esta sintaxis yo pensaría que es más difícil de mantener al final todo este código se va a transformar en html pero bueno al final es una forma alternativa si lo que te interesa es renderizar html desde el servidor con python de una forma un poco más estructurada pero déjame los comentarios si tú utilizarías esta librería o prefieres seguir utilizando algún motor de plantillas para poder renderizar html desde el servidor